Mi nombre es Itza Carrillo, les voy a platicar un poquito acerca de cómo comencé y todo lo que he hecho para ahorita estar trabajando justo en justo como CUA. Bueno, les platico, yo traigo un background en contabilidad, no tengo un background en tecnología, lo cual les puedo decir que no es impedimento para pasar de esta fotito que ven aquí arriba de mujeres trajeadas a la fotito al lado, que todas se ven muy cómodas en un ambiente súper relax, que fue en una etapa en la que estuve en laboratoria, justo donde conocí a Yidi, como les comento. Y bueno, del otro lado está mi familia, mis dos peques, mi esposo, que son como el motor y una parte super esencial, no para que yo esté aquí, porque hay un apoyo muy grande de su parte. Y bueno, del otro lado está ahorita, como les comento, no tuve un background, pero estoy estudiando actualmente en la universidad, la carrera de sistemas. Y actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Justo, si no la conocen, búsquenla, es una empresa americana y aquí andamos para que nos sigan dando hecha mano. En la parte de abajo pues les agregué como un bug, porque eso me dedico a prevenir bugs, a tener como una calidad buena de nuestro sistema para ofrecer un buen servicio. Y me refiero a tener una calidad buena, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene calidad, ¿no? Solamente que en algunas ocasiones buena, en algunas ocasiones mala. Y mi trabajo pues básicamente es tener la mejor calidad, ¿ok? Me ayudas pasándoles la idea y por favor. Ok, pues les voy a platicar. Aquí me encanta este meme, ¿no? Porque me he topado con mucha gente, incluso en tecnología, que no tiene idea de lo que hacemos los cuas. Muchos piensan, ay, si solo vas a presionar un botón y ya, si no funciona, lo reportas, ¿no? Pero no, o sea, hay una planeación muy extensa, este, como detrás. Y ahorita les voy a platicar un poquito de, de cómo centrar, ¿no? Y conocer, y para mí fueron como bien importantes, este, pues estos tres puntos, o perdón, estos seis puntos que les muestro en esta, en este slide. Porque para mí fueron como base para poder, este, tener como el mejor, o bueno, estar donde estoy ahorita, ¿no? Creo que fue una combinación de estos puntos, aparte de, pues que me encanta, o sea, amo mi trabajo. ¿Me ayudas, Jay, por favor? Les comento, como el primero, para mí base es este, ISTQB, para quien no lo conozcan es como la biblia del tester. Y, pues, básicamente es, eh, centralizar como los procesos que tenemos todos los CUAs y trasladarlo a, o bueno, lo podemos traducir a cualquier tipo de, de sistema. A mí me ha tocado trabajar con, con web. La verdad no tengo tanta experiencia en otras áreas, web, aplicaciones. Este, pero no he trabajado únicamente en una empresa, lo cual, pues, constato y toda la gente CUA, que, sabiendo o teniendo estos conocimientos, puedes, este, traducirlo a cualquier, eh, producto, sistema, etcétera. Este, y, pues, sí, como les comento, también es importante saber, porque es estandarizar, como, eh, la manera en la cual nos, eh, expresamos, en la cual nos comunicamos los CUAs, entre, eh, CUAs, y con las demás partes del equipo, que, pues, son los desarrolladores, project managers, etcétera. ¿Me ayudas, Jay, por favor? Y, bueno, les comento, eh, esto para mí es básico. Al iniciar, tienes que tener a un mentor, conocer a alguien que, bueno, no lo vas a conocer o ya conocer de tiempo, ¿no? Buscar a alguien que ya tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, por lo general, y es algo que a mí me ha encantado de estas áreas, es que toda la gente que conoces, es, tiene como esa alma de compartir, de apoyar, de ayudar, de enseñar. Y me topé con una persona que, la verdad, o sea, hasta la fecha somos amigos, o sea, no solamente ganas un coach, no solamente ganas aprendizaje, sino también que ganas un amigo. ¿Para qué? Pues, porque obviamente, tecnología es, es, es mucho, o sea, no, si no tienes una guía, la verdad, no digo que no lo vas a lograr, lograr, claro que lo vas a lograr, pero, sí, sí te va a llevar tiempo, porque te puedes enredar, te puedes, es como un laberinto, vamos. Si, si tú no tienes como esa guía que te diga, ah, pues, dos pasos a la derecha y le preguntes, oye, pero si me voy a la izquierda, ¿qué pasa? Entonces, si tú no tienes esa guía, este, va a ser como, mmm, poco difícil, ¿no? Que, que lo logres pronto. Entonces, para mí fue súper importante tener un mentor que me dijera por dónde, que si yo tenía una duda, me ayudara con esas dudas, este, y siempre cualquier pregunta, cualquier cosa que a mí me daba curiosidad, si él no me la respondía en ese momento, me decía, ¿sabes qué? Te voy a echar la mano, dame de tiempo, este, y me ayudaba y me mandaba la respuesta, ¿no? Obviamente, en ese inter, pues, yo también tenía como que estar buscando, ¿no? Nada más atendernos a esa persona, pero sí utilizar como sus conocimientos para que nosotros lo podamos tener más pronto, vamos. Y, pues, también hay que reconocernos y, y reconocerlos a ellos, y, pues, bueno, mmm, vamos, eh, como les puse aquí abajo, no vamos a conseguir el éxito. A menos que nos guste lo que estamos haciendo y, pues, yo reconozco que desde el momento en que yo conocí, me encantó y me encanta, me gusta mucho lo que hago y sigo aprendiendo y me encanta también compartir porque fue algo que mi mentor me, pues, sí, me, me, me dio, ¿no? Después de este mentor, obviamente, también tiene cosas que hacer, pero la comunidad es muy grande, podemos buscar otra persona o muchas más personas, no limitarlo a una o dos, ¿no? O sea, entre todas las personas que conozcamos, para poner un, poder tener una formación más estructurada porque Cuba, pues, como les comento, son muchas las ramificaciones, este, y ya que yo, me ayudé a identificar hacia dónde quiero dirigirme y como cuáles son las opciones y cuál es el camino para poder lograrlo, ¿no? Este, y, pues, en ese inter, entré en un programa de mentorías donde, pues, sí, me decidí por lo que estoy haciendo ahorita y, obviamente, pues, hay cosas que seguir estudiando, preparándome para poderlo lograr. Estoy como, pues, en esa etapa, pero, vamos, baby steps. ¿Le das, JD, por favor? Y, como les comento, o sea, a final de cuentas, ingeniería es muy grande, o sea, te puedes ir, aquí hay como cuatro opciones, pero, o sea, fue como limitarlo muchísimo, pero, pues, ya sí tomas, este, um, Cuba, obviamente hay otras ramificaciones y dentro de esas, pues, más, ¿no? O, hay gente que hace de todo, en algún momento a mí me tocó, hay gente que se siente cómoda solamente haciendo algo, una cosa de Cuba, ya sea ejecutando pruebas o diseñando pruebas, o hay gente que, a mí, como a mí que me ha tocado hacer de todo, entonces, pues, sí, es como saber identificar qué quieres que te guste y a dónde te vas a dirigir. ¿Me ayudas, JD, por favor? Y, bueno, este otro punto que les puse que es la programación, obviamente para hacer Cuba no necesita saber programar, no es necesario, más, sin embargo, este, vamos, les pongo un ejemplo, para saber, validar algo, o para poder entender algo, creo que es bueno que nosotros entendamos su funcionamiento, su funcionamiento, cómo está construido, este, y para mí sí es muy importante, y de hecho ha sido como algo que me ha ayudado bastante para poder tener como un mejor performance, el entender, ¿no? cómo está construido en algún sistema, en algún momento trabajé con, o bueno, trabajo mucho con componentes, y al saber que sí tengo un bug en un componente, y este componente se pinta en otro lado del sistema, es muy probable que ahí vaya a encontrar otro bug, sin embargo, si yo no tengo este conocimiento previo en programación, este, puede ser que lo encuentre, pero me va yo, me va a llevar más tiempo, entonces creo que es muy importante cuidar o optimizar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y si tienes este conocimiento te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y pues aquí les puse como algunos de los, de los skills que tiene que tener el, el, el CUA, pero les comento, no es esencial saber programación, es un como, have to nice y lo tienes, y pues sí, por ende tienes más oportunidades laborales, como, como también es la parte de inglés, ¿no? ¿Me ayudas ya ahí, por favor? Y bueno, bueno, me encanta este meme, ¿no? Porque, no, no, no es lo que hacemos, pero, está gracioso. Este, trabajamos en equipo, obviamente ese tema de que los, eh, CUAs, los testers, estamos peleados con los desarrolladores, digo, en mi caso, afortunadamente, no ha sido real, tengo como una muy buena relación con mi equipo de trabajo, este, y pues realmente los dos estamos, trabajando para entregar un producto de calidad, ¿no? Tanto ellos al crear como yo al, al validar lo que están haciendo, y este, y también déjenme decirles que es mentira que el mejor CUA es el que encuentra más bugs en el sistema, el mejor CUA es el que menos bugs encuentra en el sistema, porque esto quiere decir que tú estás trabajando desde el inicio de vida del desarrollo, ¿no? Este, y pues para obtener esta oportunidad laboral, o sea, en mi caso fue el Botcam, donde mencionaba YID, que fue donde nos conocimos, porque, pues, de alguna manera también crean, ellos tienen la alianza con las empresas que te pueden ayudar a, pues, sí, a aplicar, ¿no? O que va a tener un poquito más visibilidad. Este, pues, como les comentaba, aplicar, tenemos plataformas laborales, este, como LinkedIn, y, pues, siempre estar buscando las oportunidades. Siempre estar buscando las oportunidades. En mi caso yo entré en un programa de trainee, en donde, pues, estuve cuatro meses adquiriendo los conocimientos técnicos y algunas habilidades blandas para poder fungir como CUA, ¿no? Ya de ahí, pues, junior y, pues, ir como escalando. También puedes buscar oportunidades de becario o incluso junior y, pues, realmente prepararte muchísimo. O sea, buscar como el feedback cuando apliques de tus coaches, de tus compañeros. Este, si estás en un Bootcamp, como de las personas que tienen como el conocimiento dentro del Bootcamp, siempre estar como buscando cubrir el perfil para las necesidades de las empresas, ¿no? O sea, también es bueno investigar a qué empresa quiero aplicar, por qué quiero aplicar ahí, y prepararme para poder ser un buen elemento, ¿no? O la mejor opción. ¿Me ayudas, Jay, por favor? Y la comunidad, o sea, para mí es súper importante la parte de comunidad, ¿por qué? Pues, por lo que les comentaba, yo, como les digo, yo sé que lo hubiera logrado, porque, pues, es algo que ya traía yo como que quería hacer, pero yo sé que no lo hubiera logrado en el mismo tiempo que lo logré si no hubiese estado en laboratoria. Entonces, es muy importante como tener esta red de apoyo. Este, de ahí conocí esta comunidad que se llama QMinds, y pues igual me ayudó muchísimo para conocer herramientas, para conocer gente, para entender, porque pues igual tienen sus charlas los miércoles, que están, bueno, a mí me gustan mucho, están buenísimas. Y pues ahorita que estoy con las chicas del código, este, donde podemos tener la oportunidad, ¿no?, de compartir, y Software Guru, que si no fuera por ellos, este, pues nos estaríamos transmitiendo ahorita en vivo con ustedes, quizá. ¿Me ayudas, Jay, por favor? Y pues la parte autodidacta, creo que es algo que la gente en tecnología tiene que saber. O sea, realmente, bueno, los que están empezando, porque la gente que ya tiene mucho tiempo, ya lo sabe, es como su día a día. Siempre tienen que estar leyendo, investigando, conectando con personas, con la gente de su equipo, o con personas en comunidades, o con gente que a ustedes les interese, para poder, digo, a final de cuentas todos aprendemos todo el tiempo, y de todos, ¿no? No únicamente en artículos o investigaciones, sino también de otras personas. Entonces, creo que es la mejor manera. Preguntar, siempre tengan como que ese espíritu de, no me da vergüenza, y si me da vergüenza me la aguanto. O sea, a final de cuentas, es mejor tener la respuesta, quedarse con la duda. O sea, pues eso, siempre preguntar y disciplinarnos, ¿no? O sea, ponernos metas, este, no sé, crear una agenda de, para tal fecha quiero hacer esto, y ser flexibles. Igual, si no se cumplió, no pasa nada. Nada más ser persistente y seguirlo buscando. Bueno, actualmente, a mí, bueno, mi perfil es, este, me gusta mucho la parte funcional. Siempre estoy compartiendo, ayudando a las personas, por si en algún momento, digo, les voy a dejar mis contactos. En algún momento alguien busca como alguna guía, me puede contactar. Y, pero, pues sí, o sea, no me gusta tanto programar. No es como que, yay, yay, voy a programar hoy. Pero, también lo hago. O sea, también no le saco. Me gusta hacerlo, me gusta intentarlo. A veces me frustro mucho, me voy. A mí me encanta la parte funcional, me encanta la documentación. Creo que, creo que es raro, ¿no? Encontrar a alguien así, pero, a mí me gusta. Pero también a las partes técnicas, o sea, no le saco. También me gusta seguir creciendo en esa parte, porque a final de cuentas, si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Digo, algo que nos encanta, a veces también hay cosas que no, que no son como las más divertidas para uno, pero hay que hacerlas. Y, pues, nada, creo que es como en mi experiencia, y vamos, lo que yo les puedo recomendar, o lo que yo les puedo decir que me ha funcionado. Ahorita ya tengo como dos años de CUA. La verdad me ha ido muy bien. Creo que he logrado el éxito y voy por más. Pues, creo que eso es todo. Sí. Gracias. 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 Gracias.